¿Qué es Cuba? Y alta también dependencia de las agroexportaciones y fundamentalmente igual de las cañeras. Importamos muchísimos alimentos y también existen unos niveles altísimos de pobreza, analfabetismo en las áreas rurales. Verán que los suelos de Cuba tampoco es que sean muy productivos, son suelos de medio hacia abajo niveles de productividad, relacionados también con la forma de explotación y los modelos agrícolas que han tenido con el desarrollo de la ganadería, los grandes cultivos cañeros y esos suelos, los suelos un poco más productivos están alrededor de la Habana, alrededor de la ciudad de la Habana y en algunas zonas centrales del país. Creo que también tenemos que hablar un poco de qué tipo de población. Es una población que en este momento ya pasó lo que se le llama el bono demográfico. La relación de dependencia de la edad, que son la cantidad de personas que dependen de los que están en edad laboral, aumenta cada año y en la proyección del 2030 ya no tendrá reemplazo. Es decir, las personas mayores de 60 años superan a las personas de 0 a 14 años. Por tanto, tiene una carga fuerte en términos poblacionales de dependencia. Nunca, desde el año 53, la mayoría de la población cubana se consideraba urbana también. Se mantiene desde hace alrededor de 10 años, se mantiene alrededor del 23%, que es la franja verde. Y hay altos índices de masculinidad en las áreas rurales. Además, la agricultura, desde hace casi 16 años, no supera el 5% de sus aportes al Producto Interno Bruto y ha sido sustituido también esa decadencia por un aumento del sector terciario en la exportación de bienes y servicios. Sin embargo, como ven, la tierra ociosa, la tierra que no tiene un fin agrícola, ha venido creciendo durante todos esos años y a ese es el tipo de análisis que nos vamos a dirigir acá. Las cooperativas de créditos y servicios se formaron alrededor de la década del 60, a mediados y a finales de la década del 60, por la Asociación de Campesinos Individuales que se unen para gestionar créditos y servicios. Alrededor de la década del 70 se comienzan a crear las cooperativas de producción agropecuaria, que es la puesta en colectivo de la tierra. Entonces, nosotros identificamos como tres grandes tipos de políticas de acceso a la tierra. Las primeras leyes de reforma agraria, las transformaciones que hubo con el acceso a la tierra en los años 90 y las transformaciones más recientes desde el 2007. Las reformas agrarias del año, disculpen, ahí el 59 y el 63, el objetivo de la política era ampliar el acceso de las personas que deseaban tener la tierra, que la estaban trabajando y acabar con el minifundo. Como resultado surgieron un grupo de campesinos que podían ser propietarios de hasta cinco caballerías, que son 67 hectáreas. No se puede ni vender la tierra, ni subarrendar, ni hacer aparte las ganancias. En esa década de los 90, alrededor de lo llamado periodo especial, se empezaron a otorgar un grupo de tierras, pequeñas tierras, para la producción fundamentalmente de cultivos exportables como café, cacao y tabaco. Y al mismo tiempo se legalizaban, se comenzaron a legalizar tierras que las personas habían ocupado, que estaban sin producir. Y las personas las ponían a producir para su bien propio, para alimentar a su familia y para vender. También al principio eran pequeñas, muy pequeñitas parcelas de un tercio de hectárea, pero fue progresivo hasta cinco caballerías, que son las 67 hectáreas que les comentaba. Y desde el 2007 en adelante, el objetivo principal de esa etapa es la producción de alimentos, también promover la exportación y promover el aumento de la eficiencia económica de las unidades de producción, que no lograban alimentar al pueblo buscando alimentar y disminuir las importaciones de alimentos, que en el 2008 llegaron a cifras nunca antes vistas. En esta nueva etapa, la diferencia con la etapa anterior es que, si en la etapa anterior, para usted pedir tierras en un sufructo, usted no podía no tener ninguna tierra, hoy usted puede ser propietario de tierras y además tener tierras en un sufructo. El límite hasta el momento del tamaño de la explotación es las 67 hectáreas de las que le había comentado, pero hasta el momento es 10 años y prorrogable. En el año 92 y el 97, vean cómo se contrajo la propiedad estatal, aumentando tanto los privados como otros y como las CSS y la aparición de la UPC. Como les comentaba, recuerden que la UPC es un tipo de cooperativa que está a medio camino entre lo estatal y lo cooperativo. Por ejemplo, para que tengan una idea del área por productor, son generalmente, el tamaño de la explotación está alrededor de las 4 hectáreas, las mayores, y el promedio, fíjense, de tierra de los productores individuales era 1,8 hectáreas. Ya en el 2000 esto va aumentando, también sigue igual, para café, como verán, aumentó la cantidad de hectáreas por persona, alrededor de las 6 hectáreas, pero se sigue manteniendo con menos de 2 hectáreas por los sufructuarios. Es decir, en términos de concentración de la tierra en manos de las nuevas personas, no está ocurriendo un proceso demasiado acelerado. ¿Qué pasa en la actualidad? Este es un esquema, por ejemplo, de toda la tierra ociosa que había. Como verán, la mayor parte de la tierra no cultivada y no puesta en la producción estaba en manos estatales. Como les comentaba, ese año 2007 fue un año clave, porque ocurrió un descenso en la mayoría de las producciones, un número importante de tierras ociosas. Fue la primera vez en 20 años que los volúmenes de importación de alimentos fueron como triplicaron los anteriores, porque no había una producción nacional que pudiera cubrir la demanda también. No había, cada vez menos, había personas también en las zonas rurales. Y ese discurso de Raúl del 26 de julio en Camagüey, que es justo en el momento en que está pasando, está tomando él la presidencia del país, fue la génesis del proceso de actualización del modelo económico y social. Desde el 2007 hasta el 2016, hay numerosas, yo se las dejo ahí, numerosas medidas se han tomado en el sector agropecuario. El sector agropecuario es el pionero y el experimento de casi todas las transformaciones que están pasando dentro del proceso de actualización del modelo económico y social. La entrega de tierras, como les decía, es a la que nos vamos a detener, pero eso está asociado a otro grupo de medidas. Sin embargo, ninguna de esas medidas, por ejemplo, promueve medidas de apoyo. Aparentemente, cuando sumamos las UPC con las granjas estatales, todavía siguen teniendo la mayoría de la superficie agrícola en la propiedad estatal. Verán que en el 2007 la propiedad estatal aún hoy sigue siendo el 78% de la tierra agrícola. Y esta es hoy, en el 2015, esta es la característica de la superficie agrícola por tipo de tenencia y uso. Como verán, hay los usufructuarios que están creciendo, se representan hoy el 30% de la tierra que está hoy como superficie agrícola. Y junto con las UPC, ellos están llevando como el peso mayor. Si usted toma el año 89,1, verá que los incrementos productivos han sido relativamente escasos. Esta es como un grupo de producciones agrícolas seleccionadas, que son las típicas también de la canasta cubana y que no han tenido un desempeño. Las medidas estas de promoción del acceso a la tierra realmente no han tenido un impacto directo en las producciones. Igual ha pasado con las producciones pecuarias, que se mantienen en general por debajo de los niveles que teníamos en el año 89, el año precrisis. Solo la carne de cerdo es la única que ha aumentado. Tampoco hemos logrado mejorar las producciones exportables, igual están por debajo del año 89. Los rendimientos agrícolas del 2013, por ejemplo, respecto al 90, solo se han aumentado en algunos cultivos, por tanto tampoco es que está teniendo un impacto violento en los rendimientos agrícolas. Y cuando vemos los mercados agropecuarios, las ventas físicas, es decir, las ventas de los volúmenes, tanto los privados como los estatales tienen un peso importante. Los principales aportadores siempre son el Estado y los privados. Un poco para cerrar, porque estos gráficos son un poco para promover debates y para preguntar, nosotros pensamos que el acceso a la tierra, por lo menos en Cuba hoy, es una condición necesaria, pero no es suficiente para lograr el desarrollo rural. Ha habido un modelo de desarrollo más orientado a lo urbano y a lo industrial, que ha situado el retraso en las zonas rurales. Al mismo tiempo, estas políticas de promoción del acceso a la tierra no han estado acompañadas de otras políticas que las ayuden a dar los resultados que se esperaban. Y ese enfoque muy vinculado en la cantidad, en el volumen de la producción y no en la calidad de la producción y en qué tipo de bienestar está desarrollando, no permite ver que eso es un modelo, en mi opinión, erróneo. Se están dando un grupo de personas con altos niveles de acumulación de capital que se convierten en los prestamistas de las zonas, los principales empleadores de las zonas y eso tiene un grupo de repercusiones. Pero también al mismo tiempo es bastante preocupante que los modelos de desarrollo de sus producciones están más orientadas a un concepto de revolución verde, desde el modelo tradicional de explotación que a un concepto de agricultura familiar. Con mucha tendencia a la mecanización. Cuando usted analiza, siempre digo que usted no solo puede ver el desarrollo rural, que para mi equipo o para la gente que trabajamos es como un poco la meta de lo que queremos, sin entender que se tiene que concebir lo rural como un modelo de desarrollo que sea sostenible y que sea atractivo también para las nuevas generaciones. Y no podemos seguir pensando en modelos que ya han mostrado además que no funcionan. Entonces, si bien hay muchas potencialidades, creo que tenemos también un grupo de desafíos grandes, especialmente en este momento con el proceso de normalización de las relaciones con Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!